¿Cómo puedo entender la palabra de Dios? Creo que es una pregunta que se hace en todas aquellas personas que empiezan a leer la Biblia y se encuentran con que hay partes de la Biblia que no entienden. En primer lugar, tenemos que entender que la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la inspiración de Dios o la revelación especial por medio de la cual Dios se ha dado a conocer al ser humano. Nosotros tenemos que entender que la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca o un compendio, el conjunto de muchos libros. Nosotros tenemos y consideramos 66 libros de la Biblia que constituyen el canon o la regla de fe o el conjunto de libros que han sido inspirados por Dios por medio de los cuales Dios se comunica con el hombre de manera especial y única. Entonces, la Biblia es un libro que tiene vida. Las palabras de Dios allí, en esos 66 libros, tienen vida. Él mismo declara que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando usted lee la Biblia, usted se está acercando a escuchar la voz de Dios por medio de esos 66 libros. Cuando usted va a aprender algo, usted no empieza de lo complejo a lo más fácil. Usted empieza de lo más fácil a lo más complejo. Y esto es un consejo que le voy a dar a aquellos que leen la Escritura, que leen la Biblia. Usted tiene que empezar por las partes comprensibles, lo que es más fácil. Si porque usted no la entiende, usted deja de leerla y usted se desanima, nunca la va a entender. Usted tiene que entender que usted necesita la ayuda del Espíritu Santo de Dios para comprenderla. ¿Y qué es lo que hace? Los evangelios son la puerta de entrada por medio del cual nosotros empezamos a conocer del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Los evangelios nos presentan la culminación del plan que Dios diseñó desde el principio de la caída del hombre, concretado en la venida del Señor Jesucristo. Cuando nosotros aconsejamos a alguien que empieza a dar los primeros pasos en la vida cristiana y empieza a leer la Biblia, le decimos empiece por el evangelio de Juan. Empiece por el evangelio que presenta la persona divina de Jesucristo. No todo lo que se encuentra en el evangelio de Juan, usted lo va a entender, pero va a entender el plan básico de salvación que Dios tiene con el hombre. Y los salmos, que de alguna manera son oraciones cantadas que nos ponen en comunión con Dios, nos muestran el cuidado sobrenatural de Dios en la vida de los hombres que los escribieron. Y están llenos de profecías, especialmente los salmos, de lo que Jesucristo iba a hacer para redimir la humanidad. Lo que nosotros conocemos como salmos mesiánicos o que hablan de la persona del Cristo, del ungido, del Hijo de Dios. Usted tiene que empezar a leer la Biblia así. Empiece por el Nuevo Testamento. Luego de terminar de leer los evangelios, lea Hechos de los Apóstoles que muestra el avance de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia hasta llevar el evangelio por medio de los apóstoles hasta lo último de la tierra. Y lea porciones de la Biblia. Lea lo que es fácil. Lea las historias bíblicas. Lea Génesis. Lea las partes que usted comprende. Génesis nos muestra cómo el hombre cae, cómo el hombre luego empieza a corromperse sobre la faz de la tierra, cómo Dios elige una familia para de allí traer de esa familia formar una nación y entonces de esa nación traer a Jesucristo, al Redentor. Y a partir de ahí nosotros vemos en cada libro de la Biblia la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace a la Biblia única? Que la Biblia no es un libro escrito por una persona. Es un conjunto de libros escritos por diferentes personas que tenían diferentes ocupaciones, que tenían diferentes niveles de educación. Un libro escrito por más de 40 autores y lo escribieron en tres continentes. África, Asia, Europa, que no se conocían entre sí, que no se pusieron de acuerdo porque muchos de ellos vivían en diferentes épocas, en diferentes regiones geográficas y no tenían el acceso a la tecnología en una época donde los correos no estaban disponibles para todo el mundo, donde no había el avance como hoy tenemos del fax o de los telegramas o toda la tecnología que sabemos que podría ser posible que se comunicaran entre sí. Pero todos esos 66 libros escritos por más de esos 40 autores hablan de un solo sujeto, de la venida de Jesucristo a la tierra del Hijo de Dios. Usted va a encontrar en cada libro de la Biblia una profecía que habla de la venida del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios afirma, segunda de Timoteo 3, 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, aunque a algunos no les gusta cuando uno dice que es el manual de Dios, es el manual de la vida, es el manual de cómo nosotros tener una comunión con Dios, una relación personal de un Dios que se relaciona personalmente, que está interesado por ti, por mí, de manera individual. Es el manual de Dios para la familia, es el manual de Dios para la sociedad. Lo que se dice y se conoce en la historia, que muchos de los principios que sostienen hoy en día la democracia, que sostienen lo que es parte del principio de la propiedad privada y principios también capitalistas, si se puede decir, se encuentran en las páginas de la escritura. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que ella es útil para todo. Es útil para todo. Les doy un ejemplo. En épocas donde no había avance científico, donde todavía no se podía llevar al laboratorio a examinar la sangre, Dios le dice al pueblo, no coman la sangre de los animales. Algunos le dan una connotación religiosa. Y más bien el hombre no iba a entender el por qué Dios le estaba prohibiendo en ese momento. Tenía varios motivos. El principio del respeto a la vida, el principio de que por medio de la sangre se iba a redimir a los hombres por el derramamiento de la sangre de su hijo. Pero fundamentalmente Dios estaba cuidando la salud de su pueblo. O sea, la Biblia es un libro avanzado en el tiempo. Y usted se pone a preguntar, ese libro que es un libro único, que es el libro que se ha traducido a más idiomas en el mundo, que se ha impreso más que ningún otro libro, que es el primer libro impreso. Creo que 1555, con la invención de la imprenta Juan Gutenberg en Alemania, el primer libro que imprime es la Biblia. Y es increíble que en las escuelas no lo asignen como un libro de lectura obligatoria, siendo que es el primer libro impreso. ¿Por qué razón? Porque la Biblia te desafía a cambiar. La Biblia te desafía a ser diferente. La Biblia lo que hace es que te desafía a vivir con propósito. Te desafía a responder a un ser supremo que nosotros conocemos como Dios, el Creador, como nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo para dar su vida por nosotros, para pagar por nuestros delitos y pecados. La Biblia es un libro que nosotros tenemos que entender que no podemos decir, ya yo lo leí, porque vuelvo y le digo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando usted la lee, usted siente que usted no está ante cualquier otro libro. No es un libro que usted lee, lo terminó, lo cerró y lo metió en su biblioteca. Si no es un libro que cada día, cuando usted lo lee, siente que Dios te está hablando, te está desafiando a cambios en tu vida. Lo que no viste hoy, mañana lo ves. Y pasan los años y los años y los años y ese libro permanece vivo. Hay una anécdota que yo escuché de uno de los predicadores evangélicos más prominentes de los Estados Unidos, quien fuera el evangelista Billy Graham. Hablando ante profesionales en la escuela de negocios de la Universidad de Harvard, Billy Graham dice que antes de llegar a la sesión, habló con uno de los profesores que se hacía llamar ateo. Y él le dijo, ¿tú has leído los evangelios? Y el que se hacía llamar ateo le dijo, no he leído los evangelios. Y Billy Graham lo desafió a leer los evangelios en presencia de otros, de sus colegas. Y uno se reía y dice, te desafió. Y al pasar el tiempo, el hombre fue honesto. Le escribió, leí los evangelios. Ahora ya no soy ateo, ahora soy agnóstico. Por lo menos estaba cerca del reino de Dios. Fue un hombre honesto al decir, sé que aquí hay verdad, pero todavía no estoy convencido. Sé que hay un Dios creador, pero todavía no he podido encontrarlo. Si usted está batallando y usted dice, ¿cómo puedo relacionarme con Dios? Vaya a la Biblia. La Biblia es un libro vivo. Y cuando lo leemos, estamos permitiéndole a Dios hablar a nuestras vidas. Por eso es que usted puede estar lo más cargado que se encuentre. Y usted va, abre la escritura, abre un salmo, abre un pasaje de la Biblia donde están las palabras de Jesucristo y usted siente la paz, una paz que no se encuentra en ninguna cosa de este mundo que arropa su vida. Usted al leer la Biblia tiene que acercarse y leerla sin prejuicio. Porque esto es lo que yo siempre digo. Si usted está cerrado, si usted es un submarino tapado, que usted dice, yo esto es lo que creo y no es un buscador sincero de la verdad. Usted va a leer la Biblia como la lea y lo que va a encontrar en ellas es contradicciones, es errores, es cosas malas. Va a empezar a enfocarse en las partes que hacen la Biblia única. ¿Sabe lo que hace la Biblia única? Que es un libro que no esconde los errores de los hombres y las mujeres que Dios utilizó, sino que muestra sus errores para mostrarnos a nosotros que el único que constituye una norma perfecta, un patrón perfecto o un ejemplo perfecto para seguir es Dios y no el ser humano. Por otro lado, la Biblia muestra todo lo que es el debacle del ser humano para mostrarnos que el hombre necesita un redentor, que el hombre necesita a un ser perfecto y el único que fue perfecto fue Jesucristo. Si usted se acerca a la Biblia con sinceridad, usted va a decir como dijo Napoleón, conozco a los hombres y le digo que al leer la persona de Jesucristo me doy cuenta que no es un hombre. Hay algo en él que lo hace único, que lo hace diferente. Lo que hace la palabra de Dios es que nos lleva a la realidad de que si Dios es el autor de este libro, entonces nosotros tenemos que hacer algo con el mensaje que la Biblia nos muestra. Tenemos que hacer algo, mostrar una respuesta porque la Biblia dice que hoy Dios nos habla como Padre, nos habla amorosamente haciéndonos un llamado, pero en el día de mañana será nuestro juez porque está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia te desafía que un día le tendremos que rendir cuenta al juez supremo del universo y yo quiero que usted entienda que aún las aparentes contradicciones que aparecen en la Biblia cuando usted lee todo el contenido y no solamente separa porciones y lee dentro del contexto de la Biblia, usted se va a dar cuenta que esas contradicciones tienen una explicación lógica, pero para eso usted tiene que estar abierto, estar sincero de acercarse a la Biblia. Diferente a los demás libros de religión que fueron escritos por una persona que no se encuentran en los documentos originales que dicen que le revelaron ángeles, la Biblia contiene más manuscritos y documentos antiguos que ningún documento antiguo de la humanidad. Solamente se dice que hay más de 5.000 copias de copias del Nuevo Testamento. Así que yo le animo a que usted desempolve su Biblia. Si no tiene una, cómprela y empiece a leer la Biblia, la palabra de Dios. Su vida va a cambiar, su familia va a cambiar y Dios va a mostrarle a usted el plan perfecto que tiene para con su vida. Hay un pasaje en el libro de Jeremías 29.11 que dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes vendrán a mí y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo vuestro corazón. Mi querido amigo, como siempre me gusta cerrar estos podcast diciéndote que Jesús cambió mi vida y puede cambiar la tuya.